El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ofrecerá dos ediciones de formación online gratuita dirigida a sectores del comercio y la hostelería de la localidad sobre buenas prácticas de higiene y medidas de protección frente al coronavirus. La formación a cargo de Quirón Prevención está basada en las recomendaciones e indicaciones del Ministerio de Sanidad y tiene como objetivo dar a conocer las medidas y protocolos a aplicar de cara a garantizar una adecuada reincorporación a la actividad laboral tras la situación ocasionada por el COVID-19. Los establecimientos que participen en la formación recibirán un certificado y un vinilo acreditativo que podrá colocar en los escaparates y que informará a los clientes de la realización del curso. Los establecimientos interesados en realizar la formación deberán realizar la inscripción del 15 al 19 de junio enviando un email a aherrero.aitoalcazar.es indicando los datos del establecimiento y los datos del trabajador o trabajadora que realizaría la formación formativa. Puesto que el número de plazas es limitado se asignarán por orden de inscripción pudiendo limitar el número de participantes por establecimiento en función del número de solicitudes recibidas. Los cursos con una duración de dos horas deberán realizarse durante el periodo comprendido entre el 22 y 29 de junio. Estas acciones formativas se unen a las actuaciones que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan está llevando a cabo para paliar los efectos de la COVID-19 entre las empresas de la localidad.